El único DJ que explota DJ IBA Con la mezcla más ratata DJ IBA DJ IBA Don't hurt him son Y dice Y ahí va Y ahí va Y ahí va Felicidades para todo el mundo Escúchate a regalo mío, Ravlin Oye esta vaina Qué bueno que llegó la Navidad Tiempo de reflexión y celebrar De pasarla en familia Muy lleno de alegría Y bonitos momentos recordar Qué linda y qué bella es la Navidad Ver cómo disfrutan papá y mamá Darle besos y abrazos Esperar el cañonazo Y un bonito merengue recordar Y a la Navidad Que están arrasando La barro en las calles La gente gozando Llega Navidad La fiesta más bella Vamos a recibirla Y palo con ella Y aunque no me entienda Cuando hablo de palo Quiero que comprendan Que un palo es un trago Palo, palo, palo Con ella es palo Palo con ella es palo Palo, palo, palo Con ella es palo Palo, palo, palo Con ella es palo Escucha a Filamónica Vivo Pato Palo, palo, palo Con ella es palo Palo, palo Con ella es palo En la noche buena No hay austeridad Noche buena es tiempo De beber y gozar Oso con mi hembra Que le gusta el trago Hasta el año nuevo Estoy palo y palo Hoy todos cantamos Llenos de alegría Que lindos del sol Ya se ve la noche Otro nuevo día Hoy todos cantamos Llenos de alegría Que lindos del sol Ya se ve la noche Otro nuevo día Que lindos del sol Que lindos del sol Mira que bonito Traigo una canción De navidad Para mi abuelito Traigo la alegría De vivir en calma Mis penas Para que la fiesta Siga feliz Y la noche buena Hoy todos cantamos Llenos de alegría Que lindos del sol Ya se ve la noche Otro nuevo día Hoy todos cantamos llenos de alegría Que el Inés al Sol ya se ven anunció otro nuevo día Trae un corazón, trae un corazón como una campana Pide devoción y para empezar trae una manzana Ya no habrá lecho, ya no habrá lecho comerme un pavo Para que la fiesta siga feliz, ven y dame un trago Hoy todos cantamos llenos de alegría Que el Inés al Sol ya se ven anunció otro nuevo día Hoy todos cantamos llenos de alegría Que el Inés al Sol ya se ven anunció otro nuevo día Cantemos, cantemos, con mucha alegría Todos senebremos este nuevo día Cantemos, cantemos, con mucha alegría Todos senebremos este nuevo día Oye Krippi, estamos un trago mijo ¿Para ir de donde mijo? ¡Ese es mi Krippi! ¡Vuelve el papacho! Y vamos a celebrar la Navidad a todo el mundo de pie Todo el mundo de pie, todo el mundo de pie Todo el mundo de pie aquí en Santa María Y diciendo como mi hermano Silvio Mora ¡Dice! ¡Llego el pavo! 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 DJ Aymar Triste Navidad Y lloro Lloren, señores Lloren Ay, 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 cómo va a ser la Navidad Ay, 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 ni un puertito puedo comprar Ay, 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 ser promesito voy a llorar Ay, yo voy a llorar en esta noche buena No tengo pa' mi romo, tampoco pa' mi cena No tengo pa' mi romo, tampoco pa' mi cena Ay, no tengo nada, estoy pelado Estoy en mala, medio amargao Estoy en mala y desesperado Ay, mi compadrito, traeme otra botella Que yo quiero beber pa' calmar mi pena Que yo quiero beber pa' calmar mi pena Ay, 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 cómo va a ser la Navidad Ay, 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 me hace falta mi mamá Ay, 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 y mi familia tampoco está En esta Navidad, ay, yo tengo problemas A todos mis amigos que me saquen de pena A todos mis amigos que me pongan en cuenta No tengo nada, no tengo nada No tengo nada, estoy pelado Estoy en mala, medio amargao Estoy en mala y desesperado Ay, mi compadrito, traeme otra botella Que yo quiero beber pa' calmar mi pena Que yo quiero beber pa' calmar mi pena Ay, 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 como va a ser la Navidad Usted se imagina, una finca de anoro Ay, 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 con la largura de vino Me voy a dar Boto esa pala Ay, 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 con la largura de ramo Me voy a dar Ay, 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 como va a ser la Navidad Ay, 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 ni un perdito voy a comprar Ay, 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 de la largura de ramo Me voy a dar En esta Navidad, ay, yo tengo problemas A todos mis amigos que me saquen de pena A todos mis amigos que me pongan en cuenta No tengo nada, estoy pelado Estoy en mala, medio amargao Estoy en mala, medio desesperado Ay, mi compadrito, traeme otra botella Que yo quiero beber pa' calmar mi pena Que yo quiero beber pa' calmar mi pena Ay, 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 como va a ser la Navidad Ay, 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 de la largura de ramo me voy a dar Ay, 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 de la largura de ramo me voy a dar Quiero beber, quiero comer Ay, 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 de la largura de ramo me voy a dar Ay, ay, de la largura de ramo me voy a dar Ay, ay, de la largura de ramo me voy a dar Quiero comer, quiero beber Quiero beber, quiero beber Quiero beber Señora, ya esto comenzó La fiesta buena ya empezó Vamos a hacer un rumbo Que yo gané este vacilón Si tú no goza, gozo yo Si tú no baila, bailo yo Si tú no come, como yo Si tú no chupa, chupo yo De esa vaina que se ría De esa molla en portanera Y yo se mueve ver de todo De esa vaina que se jodió Y yo se mueve ver de todo De esa vaina que se jodió Ay, ay, ay Lloras Ay, ay, ay Grita Ay, 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 ay Ay, 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 ay La brisa ya se siente buena Se madura un frito bueno Buena café por donde quiera Un pajarito muy alegre Un regalio canta de pena La gallina ni cacarea El pavo está desesperado El pavo no encuentra que hacer El pavo grita, grita y grita Esta vaina es trascendida Esta joya en la cantera Hoy se va a beber de todo Hoy se va a beber de todo Hoy la tengo yo Ay, 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 llora Ay, 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 grita Ay, 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 ay Vamos a darlo para la calle Que la barranda ya se armó Por donde quiera hay un pistón Por donde quiera un colpadón Un colorcito a cuna fresca El colorcito a cocinao Con un pajito a embriagao Con mucha gente resacao Con ese rumbo que se ha andao Esta vaina es trascendida Esta joya en la cantera Hoy se va a beber de todo 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 Ay, 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 llora Grita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nadie tiene que soy Este es Raúl Román Román Me explotó la música que te gusta DJ Iva DJ Iva DJ Iva Don't hurt him, son Eso Díselo, Susy El lucero está radiante Ya viene el amanecer El lucero está radiante Ya viene el amanecer Agarra mi patrico y mi ropa y pasa Me voy a comer tu agarra Mi patrico y mi ropa y pasa Me voy a comer tu Son para gozarlas Esas novidades Son para gozarlas Esas novidades Porque el reto que viene Se acaban los pasares Porque el reto que viene Se acaban los pasares ¿Qué le gusta? Aguagache Angelina Cuando sean las doce de la noche Y el año barbudo se va Cuando sean las doce de la noche Y el año barbudo se va acá Mi patrico y mi ropa y me Me voy a comer tu agarra Mi patrico y mi ropa y me voy a comer Me voy a comer tu agarra Son para gozarlas Esas novidades Son para gozarlas Esas novidades Porque el año que viene Se acaban los pasares Porque el año que viene Se acaban los pasares Esas novidades Dile algo Eso Como que te dice Chapaña Otra vez Mezclando la música que te gusta DJ Ipad Hoy se va Traigo un rami Un lindo rosario Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un rami Traigo un rami De aquí con mucho amor Cantándole al público del corazón Cantándole al público del corazón Allá adentro veo Allá adentro veo Tapao, yo sé si será tu lecho Tapao, yo sé si será tu lecho ¡Tame, mambo! ¡Felicidades, felicidades, bacanos! Matar el cuerpo vicía María Guadalupe Llega y sentía infelicidades ¡Americana! ¡Re! ¡Eh! Traigo un rami Que te traigo un rami Que te da un lindo rosario Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Esta Navidad Esta Navidad La pasó con Dios Junto a mi familia Tantone Mi amor Junto a mi familia Tantone ¡Amercado! ¡Amercado! ¡Ja! ¡Oh, mis paganas! ¡Felicidades! ¡Llegate de allá! ¡La gente de Europa! ¡La gente de Nueva York! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Alegría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amercado! ¡Amercado! Con permiso, llegué yo Tu presidente bajando, cambiando Traigo un ramillete, traigo un ramillete Un lindo rosario, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va De tanta ruida, de tanta ruida Le he pedido adiós de este mundo De la mucha más llamada de todo el mundo ¡Venga, pero dale, 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 dale! ¡Felicidades, felicidades para todos los jugadores! 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 ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades!